Música Estamos ubicados sobre la ruta provincial 5, kilómetro 155, distante a 10 kilómetros de Gapolino de Isarabia. Estamos dentro del departamento de Anta, en la provincia de Salta. Estamos distante a 250 kilómetros de Salta capital. Acá el módulo hortícola tiene 37 hectáreas y media de embarnaderos, distribuidos en 75 naves y media hectárea cada una. Música Nuestros cultivos son principalmente el tomate, que es el cultivo más importante, por la superficie que ocupa, en la superficie total. Luego el pimiento y en menor escala el melón y el pepino. Son cuatro cultivos que estamos haciendo. Del total de las hectáreas, ¿no es cierto?, más del 50% se los lleva el tomate, que es el cultivo principal. Y donde estamos en estos momentos, estamos en una nave de tomate. Como podrán ver, estos tomates son, tomates que son conocidos a un solo eje. Son tomates indeterminados, redondos, que en principio todo nuestro programa comienza con el trasplante a partir de la última semana de abril y se finaliza la primera semana de mayo. Es decir, en 15 días trasplantamos todo nuestro programa de tomates. Con este cultivo, con estos tomates, apuntamos a que nuestras cosechas comiencen hacia finales de julio, principio de agosto. Y producimos aproximadamente 75 días, es decir, 75 días estamos en cosecha, ¿no? Que es básicamente todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre y unos 15 días básicamente de octubre. Después del 15 de octubre, ya la oferta de los tomates en los mercados es más alta. Inclusive ya que el mercado principal del país, obviamente, es Buenos Aires, el mercado central, la zona de producción de la plata, que es la zona de producción más importante hortícola del país, ya comienza por ahí después del 15 de octubre, dependiendo a veces del clima, ¿no? Ya comienza a producir los tomates para los mercados. Entonces, es imposible de que de 1700 kilómetros, con las temperaturas que se registran ya en octubre, hagamos llegar un producto que pueda competir con el producto de la plata. Pero más allá de eso, está también que comienza la oferta a ser mayor, y como los precios se fijan por el libre juego de la oferta y de la demanda, al aumentar la oferta, igualarse o sobrepasar la demanda, los precios caben, ¿no? Entonces, nosotros más o menos entre el 10 y el 15 de octubre ya dejamos de enviar tomates a Buenos Aires, que es el destino principal de todas nuestras hortalizas. El tomate estamos cosechando aproximadamente de 5.000 a 5.500 bultos, de 20 kilos cada uno de tomates, ¿no? Lo que totalizan de 100 a 110 toneladas por hectárea. Eso es cosechable, la planta puede producir más, pero los mercados no dan, ya cuando los mercados, los precios caen demasiado, no es conveniente seguir con la cosecha, entonces ahí cortamos las cosechas nosotros. En el caso del pimiento, producimos desde finales de mayo, principios de junio, hasta los mercados nos permiten, que puede ser hasta diciembre, cosechamos aproximadamente unas 80 toneladas, o sea, unos 8.000 bultos de 10 kilos cada uno, básicamente en rojo, en pimiento rojo. Los melones producimos más o menos unas 5.000 bandejas por hectárea, bandejas de aproximadamente 9 kilos a 10 cada una, entonces totalizamos 45 a 50 toneladas por hectárea. Y el pepino, estamos cosechando aproximadamente entre 90 y 100 toneladas, que son más o menos 6.000 bultos. Nuestras cosechas comienzan en el caso del pimiento, a partir de fines de mayo, principios de junio y hasta diciembre. Nuestro cultivo principal es el tomate, las cosechas básicamente comienzan a principios de agosto y hasta el 15 de octubre aproximadamente, o sea, estamos en 75 días de cosecha. La idea de producción de las hortalizas bajo plástico en esta zona es producir justamente a contrastación, es decir, hacia la salida del invierno y comienzo de primavera, que es el momento en donde al campo, a cielo abierto, le va a costar producir, por las temperaturas bajas que se registran durante el invierno. Entonces, bajo el plástico se puede producir con una calidad significativa y con las cantidades que realmente se necesitan para que den los costos. Así que la idea justamente es producir para esa fecha, sobre todo el tomate, que es el cultivo principal nuestro, porque los otros cultivos, el melón, por ejemplo, se produce también en una exprimicia, porque producimos a partir del 15 de septiembre y estamos en cosecha aproximadamente con el 5 de día, es decir, parte de septiembre y octubre. A principios de noviembre ya normalmente el campo empieza a producir melones, baja otra vez, el problema de los mercados, bajan los precios y ya no es competitivo enviar fruta a Buenos Aires. Así que la idea justamente es producir el grueso de nuestras hortalizas hacia la salida del invierno, principio de primavera o parte de primavera. Porque históricamente, si uno pega una mirada en la estadística de los precios en los mercados, en esos momentos, el tomate sobre todo, es cuando mejores valores se obtienen. Una vez que se cosecha, que no cosechamos la totalidad de la producción, sino que cosechamos 75 días aproximadamente, y le apuntamos a lograr cosecha de 7 racimos, de 7 ramilletas. Con ello le apuntamos siempre a 100, 110 toneladas por hectárea. Todos los tomates nosotros los consumimos en solo eje, conducido por una cinta individual de cada planta que se ata desde la base y se la va guiando a la planta a medida que ella crece. Los melones, los pepinos, los pimientos, inclusive se los entutora a todos, se los mantiene erguidos para que toda la fruta que se desarrolle en cada una de las plantas tenga realmente una calidad óptima que requieren los mercados, porque sabemos bien que más allá de la calidad gustativa, el aspecto de la fruta también es un parámetro muy a tener en cuenta para la calidad de la misma. Te diría que más allá de que también se logra una calidad, es casi una necesidad mantener erguido este cultivo para poder tener la fruta con la calidad que necesitamos sacar. El sistema de erguido utilizado acá en el sector hortícola de La Moraleja es el río por goteo, en gota a gota damos el agua que necesita para el normal desarrollo y crecimiento de los distintos cultivos hortícola. La novedad está en que nosotros lo hacemos sin gasto de energía, porque por diferencia de cota estamos dándole el agua necesaria a nuestros cultivos. La represa principal está aproximadamente a 6 kilómetros de este sector y por diferencia de cota, como decía anteriormente, llega con la presión suficiente para poder regar adecuadamente todo nuestro sector. Se hace la operación de fertilriego, que es justamente dar fertilizantes a nuestros cultivos de acuerdo a la etapa fenológica de los mismos y de acuerdo a los requerimientos que tiene cada uno de ellos. También se pueden hacer con el río por goteo algunos controles químicos, sea de plagas o enfermedades, que también se lo puede llegar a hacer y lo hacemos nosotros también. Gracias. 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 Gracias.